hola a todos en esta ocasión les traigo cómo hacer estas deliciosas rosquillas y las quiero para hacerlas en miel espero que les guste gracias los ingredientes que necesitaremos son 300 gramos de maseca que ya lo tengo aquí 300 gramos de queso tengo queso frijolero una especie que frijolero y quesillo estos quesos los elaboró yo tienen bastante sabor y sal una taza de leche una cucharadita de polvo de hornear un huevo miren este es el queso que hago este es el quesillo y este es el queso que es una especie de frijolero tengo como lleva como seis días que lo estoy ahí secando agregó los quesos a la masa los mezclo bien puedes usar un queso que sea potente que sientas que es fuerte el sabor con suficiente sal y agregó el polvo de hornear mezclo bien los ingredientes secos ahora le agregó el huevo y lo sigo mezclando una vez que lo tengo así bien mezclado le voy a agregar la leche la masa tiene que quedar un poco más como más húmeda a seca porque si no se te va a quebrar al armar la roquilla y tienes que amasarla muy bien si ves que necesita más líquido pues entonces agrégale agua en vez de leche aquí la he pasado a la mesa para amasarla muy bien eso es uno de los secretos más importantes en la rosquillas del amasado una vez que ya la tenemos bien amasada ahí tengo el aires en las que la voy a poner la voy armando hago primero el rulito y las en rollo mira no se me quiebran porque la he amasado bien y está con suficiente humedad yo no uso crema o sea mantequilla crema ni manteca no uso nada de eso porque mis quesos ya tienen suficiente grasa una vez que ya las tenemos el horno ya está precalentado a 180 grados centígrados calor arriba y abajo la llevaremos por unos 25 a 30 minutos las rosquillas ya están han estado 30 minutos en el horno mira se nos ha cocinado bien por los dos lados vamos a dejar que se enfríen así nos han quedado estas deliciosas rosquillas mira qué color tan bonito y mira por dentro mira ese queso como se le como se ve ahí es una verdadera delicia da hasta pesar meterlas en la miel dan ganas de comérselas todas así si te ha gustado este vídeo por favor no te olvides suscribirte darme like activa la campanita de notificación y compártelo por favor muchísimas gracias chao x